El Consejo Directivo de la Universidad del Valle, cuya presidente es la gobernadora de Ilián Francisca Toro Torres, aprobó 84 mil millones de pesos para el plan de inversiones del año 2019 para este claustro académico. Hemos aprobado para el año 2019 una cifra de inversión que va alrededor de 84 mil millones, de los cuales la mitad, 40 mil millones son recursos para hacer inversión en infraestructura y en dotación de equipos y laboratorios. Destacaría también el Centro Deportivo Universitario de Buenaventura, en donde hay cofinanciación de recursos de la nación y de recursos de la propia universidad. El Aulario de Ciudad Universitaria, que será un edificio de cinco pisos con más de 32 aulas que se construirá entre el 2019 y el 2020. Varias obras se ejecutarán incluyendo algunas que los estudiantes y profesores solicitaron recientemente en reunión a la gobernadora. El mejoramiento de las cafeterías, ampliación del restaurante universitario en la ciudad universitaria, recogiendo incluso en estos puntos el pliego presentado por estudiantes y profesores en la mesa local que la gobernadora presidió. La señora gobernadora ha sido muy enfática también en esto, en que es necesario responder a las necesidades y las demandas de toda la comunidad universitaria, especialmente las demandas de los estudiantes. Otras obras de las inversiones que se realizarán este año será la ampliación de la sede de la Universidad del Valle en Palmira. Vamos a hacer un edificio en donde habrá 12 aulas, habrá algunas oficinas, es la segunda etapa, costará 9.500 millones de pesos. Este respaldo del Consejo Directivo de la Univalle con más obras para la universidad y algunas sedes, ratifica el apoyo a fortalecer la educación superior pública a personas de escasos recursos económicos del departamento.